una fase en la que los precios suben pero la producción también aumenta y esa fase se llama la expansión una segunda fase en la que inicia la desaceleración porque los precios se mantienen altos pero la producción empieza a caer una tercera fase que se llama la compracción en donde los precios bajan pero la producción también baja ahí empieza una crisis realmente y una cuarta donde hay una recuperación es decir la producción empieza a subir y